Para esta tarde se espera una fuerte movilización, la expectativa crece en torno a lo que será su normal desarrollo y también la posible reacción policial. Desde la Plaza de la Libertad continúa siguiendo esta noticia para nosotros, Aurora Samperio, la contactamos nuevamente ahora en vivo y en directo. Aurora, adelante. Hola Marajera, buenos días. Pues realmente mucha expectativa por lo que se va a desarrollar en el transcurso de la tarde. Nosotros hemos estado aquí los últimos dos días y hoy el ambiente es completamente distinto. Hay una gran emoción por estos jóvenes por desarrollar esta marcha que le han nombrado como la marcha de la solidaridad. ¿Por qué? Porque van a estar participando en este movimiento ahora los trabajadores de la construcción, trabajadoras del sector público, estudiantes de diversas universidades de Nueva York. Además van a estar participando los sindicatos de diferentes organizaciones que están también en los alrededores de Manhattan e incluso de otras ciudades como New Jersey y de Queens. Entonces todo este movimiento se está generando una gran expectativa. Ellos se han denominado ahora como son parte de este movimiento del 99%, ese 1% del cual ellos no se consideran ser miembros ya que la riqueza de este país únicamente se concentra en un 1% de la población.